... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche iniciaremos debatiendo sobre la actual crisis carcelaria que vive el país, la cual tiene a miles de reos viviendo en condiciones infrahumanas, situación que viola los derechos humanos y ante lo cual parece no haber una solución próxima. La Defensoría del Pueblo ha denunciado que podría haber una sobrepoblación carcelaria del 400%, mientras desde el Ministerio de Justicia se propone un nuevo código penitenciario y carcelario para empezar a corregir los errores. ¿Qué pasa realmente en las cárceles en Colombia? ¿Quiénes son los culpables de esta crisis? Ese será nuestro tema de debate esta noche en 360. Y también nuestro segundo debate será una aparente nueva derrota colombiana ante el Tribunal de La Haya. En esta ocasión el triunfador sería Ecuador, que ganaría una millonaria indemnización a causa de los daños ambientales que ha causado la fumigación con glifosato en zonas fronterizas. Las voces desde la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores piden al gobierno Santos para que se prepare ante lo que puede ser una derrota jurídica en La Haya por las fumigaciones con glifosato. ¿Cómo afectará este golpe al gobierno Santos cuando aún no ha superado el de San Andrés? Tema de debate de esta noche. Y ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a la senadora Alexandra Moreno Piraquive, a el exministro Camilo Espina, a José Gabriel Fonseca y también a Alberto Abello. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Senadora, empiezo con usted este tema de la crisis carcelaria. El tema de fondo es innegable. Es un tema que no se puede decir ni tapar y pretender que no está pasando. Ahora, ¿de qué tamaño es realmente esta crisis? ¿Y cómo ve usted lo que se puede hacer en Colombia frente al tema? Fijémonos lo que ha pasado. Paralelamente a la crisis carcelaria, pues también la crisis del sistema judicial, que inclusive nos mantuvo tres meses en paro y que parece que están anunciando nuevamente el paro. Entonces, este tipo de cosas, pues, congestionan mucho más las cárceles. Y esto es… y no estamos hablando de un sector, ¿no? Estamos hablando del sector cafetero, bananero. No, estamos hablando del sistema judicial, que es una de las vértebras importantes del país. Entonces, el problema es gravísimo. Yo pienso que estamos atrasadísimos en esta reforma que ya se ha radicado estos días por parte del gobierno y que esperamos superarla, no cometer los errores de diciembre con la reforma a la justicia. Pero sí, hay que hacer tanto la reforma de justicia como la carcelaria, porque el hacinamiento es espantoso. Definitivamente allí no hay condiciones… las condiciones son infrahumanas. Así que esperamos que en el Congreso logremos avanzar en esto. ¿Es violatorio esto abiertamente a los derechos humanos, lo que está pasando en las cárceles? Yo creo que sí. La crisis es una crisis estructural que lleva más de 40 años. Cuando yo era estudiante de Derecho, que ya hace mucho tiempo oía de la crisis carcelaria, porque ya en ese momento, en las décadas del 70, 80, había sobrepoblación en magnitudes estrambóticas. Y por supuesto, la condición de los reclusos en las cárceles es una absoluta violación de toda clase de los derechos humanos. Le voy a dar un marco, porque nos escribe ya un televidente de los muchos que nos ven. Nos dice, mire, yo tuve que pasar por Bellavista. Un patio para 300 internos. Había 1.200. Una verdadera tragedia. ¿Cómo lo ve usted, ministro? La ley primero. Claramente, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos establece que uno de los derechos humanos es tener una posición digna entre las cárceles. Hay una comisión concreta en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema carcelario. El tema es un tema general en América Latina, no es solo nuestro. Eso no nos sirve de excusa. Pero también hay un fenómeno concreto que la senadora empezó, yo creo que donde es. El tema concreto es que si se retrasa la justicia, si los procesos son extensos, la gente termina en la cárcel por periodos muy largos, sin poder definir su situación jurídica. Hace 20 años, el 80% de la gente en las cárceles estaba condenada y el 20% está investigada. Hoy el 60% está en proceso y solo el 40% está condenado. La idea es que en la cárcel estén las condenadas y que haya unas cárceles más ligeras o menos severas para aquellos que están en proceso de investigación. Eso no pasa. Eso no existe. Eso no existe. Entonces se unen dos problemas. El problema judicial con el retardo enorme en la toma de las decisiones, con el problema de administrar las cárceles. Problema antiguo. Se ha podido tomar la decisión, se le suma otro elemento. El Estado tomó control del territorio. Cuando el Estado toma control del territorio, pues judicializa a la gente. Cuando judicializa a la gente, los criminales se van a la cárcel. Entonces, obviamente también el nivel de gente en la cárcel aumentó, se unen elementos y se nos olvida que todo el tema de seguridad termina en los jueces y termina en la justicia. Alberto, ¿cuál es su posición? Bueno, aquí hay muchos factores. Que hagan una tercera análisis de una grafología, una serie de cosas. Entonces los pobres se están quedando en las cárceles. Si usted mira el dato de quiénes están presos, la mayoría son gente de escasos recursos. Pero hay un caso gravísimo. ¿Tú te acuerdas? Tal vez aquí se habla alguna vez de una persona que se comió un mondongo en Cali y por eso la metieron en prisión. La iban a condenar a no sé cuántos años por hambre. ¿No? Algo que en los derechos humanos a los hombres no se le niega a nadie. Hay mucha injusticia. Muchos de los temas importantes y vamos a declarar. Son justamente, por ejemplo, la ministra de Justicia frente a este tema. Pero el mensaje claro que nosotros queremos mandar es que no vamos a deshacinar las cárceles a costa de la ciudadanía. No vamos a soltar al delincuente. No, quien tiene una pena deberá cumplirla en las condiciones en que se le impuso. Bueno, esas declaraciones son muy claras. Pero yo les pregunto, una cosa es el delincuente, otra cosa es quien está siendo investigado. Y en este momento lo que está claro es que hay muchas personas en proceso de investigación que están detenidas en una cárcel, sufriendo estas consecuencias sin ningún motivo, porque realmente podrían estar asumiendo... Ustedes han oído hablar del avias corpus. El avias corpus se aplicó en Inglaterra hace varios siglos. Y hasta ahora aquí se principia medio aplicar, porque me quiero aplicar en todo. Entonces también nos falta evolucionar un poco. Hay una cosa buena de lo que propone la ministra Vilmarías. Pero una de las que propone, que me parece muy interesante, es que es que no tienen antecedentes, que los condenan a tres años por alguna falta, que pueden quedar en libertad. Condicional, desde luego. Eso ya es un avance. Eso sería algo. Ahora, veamos también qué dice la Defensoría del Pueblo. Porque uno de los organismos más preocupados con el tema de la crisis carcelaria, justamente, es el Defensor del Pueblo. Ya en este momento, ahorita, paralelo a esto, si no se decreta el estado de excepción, es la creación de jueces de descongestión de penas y medidas de seguridad, para que atiendan un cúmulo de solicitudes de libertad que se encuentran congestionadas, y que por la cantidad de trabajo los jueces que están en este momento no dan abasto para entrar al presidente. ¿Cómo dice esas declaraciones? Los jueces no dan abasto. Lo que usted decía, justamente, el tema de la justicia. Sí, hay una congestión de falta. Un atraso tremendo. Unos funcionarios faltan recursos. Es que esto se trata de recursos, y yo creo que el gobierno nacional los tiene. Y hay que destacar que, especialmente este gobierno, a diferencia del anterior, su recaudo es altísimo. Y tiene dinero, así que tiene que cumplir. O sea, no hay excusa. No hay excusa. Esto es de recursos aquí. Pueden hacer convenios con los municipios. Ellos también tienen sus hacinamientos, tienen sus problemas, pero estamos en un rezago de construcción de cárceles. Entonces, el gobierno nacional... Se habían prometido seis supercárceles, normalmente. ¿Qué pasa con esas seis supercárceles? ¿Por qué no están? Están en el proceso de estructuración. Lo que yo entiendo es que ellos están terminando de estructurar los pliegos, y deberían estar saliendo en junio y julio. Que yo creo que buena parte del problema está también ahí, en ejecución. Es decir, el problema está hace mucho tiempo. La decisión de construir las cárceles se ha habido tomada hace mucho tiempo, y estamos al final del gobierno y empezando a hacerlo. El dinero está. Estamos en una situación única del país. Pero ustedes dicen algo muy importante. El dinero está. En este momento, el día de hoy, se firmó el último contrato para las 100.000 casas gratis. Es decir, tema social, tema de evitar importancia en el país. ¿Cuántos billones se gastaron? Bueno, ¿cuántos se han gastado? Pongámoslo en cifras. Ahora, ¿por qué no se ha destinado dinero, si hay para 100.000 casas gratis, por qué no se ha destinado para el tema carcelario? José Gabriel. Pues es que, digamos, el origen del problema no está en las cárceles. Las cárceles son una consecuencia de la situación social. Digamos, no es gratuito que un país que tenga unos altos índices de desigualdad, según los estudios de expertos internacionales, tenga también un gran número de delitos, delitos de toda clase. Pero al Estado le ha faltado una política para enfrentar, en primer lugar, la política social, que es el origen de toda esta problemática. ¿Y por qué no destina presupuesto? Precisamente por eso. Porque es que el Estado siempre reconoce que hay una crisis, reconoce que hay una situación muy grave, que las cárceles son una bomba de tiempo. Pero el problema no es hacer más cárceles, de seis megacárceles, eso es la tristeza en un país como este. Al contrario, lo que le falta al Estado es política carcelaria y política, como planteaba la senadora, política en materia judicial, en materia penal. Pero es una combinación. Es una combinación. El problema no es solamente tener recursos y tener artísima cárcel. Es muy difícil. No, yo le pongo dos cosas. La ciudadanía exige justicia y exige seguridad. Cuando usted exige justicia y seguridad, usted atrapa a los criminales y los lleva a la cárcel. Es el punto. La seguridad termina en manos del juez como tiene que ser una democracia. Y entonces el señor va a una cárcel. Sabemos que el problema carcelario está. Hay que enfrentarlo. A mí me preocupa mucho cuando hablamos de transmitir esto a los alcaldes. No porque no sea la ley. Sí, la ley dice que ellos son los responsables. El problema es con qué dinero. Es que los recursos de los alcaldes sí son mucho más limitados. Porque ellos sí cuentan con dos impuestos importantes, que son el predial y el impuesto de industria y comercio, pero eso es válido en las ciudades grandes. Se lo pongo sencillo. Aquí estábamos debatiendo hace dos días. Yopal lleva dos años sin agua potable. No hay ni siquiera presupuesto con un acueducto. Bueno, eso en un departamento que se ganaba un billón de pesos al año de regalías. Imagínese el otro tema. Mire, hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando de la crisis carcelaria en Colombia. No se vayan. Estamos grabando la pelea del cerebro contra quien? ¡Eso, eso es el cerebro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Regresamos a 360 y esas imágenes cortesía de Semana lo que muestran es lo siguiente. La crisis carcelaria es tan grande que hay peleas clandestinas en la picota en los pabellones de los extraditables. Eso contado a las fiestas que se pueden organizar, al tráfico de droga, a la delincuencia organizada que desde la propia cárcel a través de celulares organiza crímenes, robos, secuestros y demás. ¿Qué nos dice realmente de fondo? Porque esto no es un problema cualquiera. Es que el hacinamiento precisamente lleva a eso, a que se rompen todas las fronteras totalmente, se pierde el control también de los reclusos. Por eso es necesario tener lugares donde los puedan observar, los puedan tener y donde se pueda tratar de reeducar al individuo para que después intervenga en la sociedad. Porque hay gente que entra por una cosa pequeña, por una lesión, por lesiones personales, porque ahora se los llevan a una prisión de esas y ahí puede salir convertido en un criminal terrible. Pero también hay algo que es mucho más de fondo. Si cada día la población crece y crece y los tipos penales también crecen... Y no hay jueces. Entonces, más allá de eso, hay que revisar también qué está pasando con la salud mental del colombiano. Vivimos cercados de violencia, la de afuera, la de adentro, la psicológica. Y si a esto no se le pone también en cintura este tema de la salud mental, pues aquí nos llenaremos de cárceles en todas partes. El castigo, el castigo es para escarmentar y para que otros no cometan el delito. Es decir, el castigo no es para meter a todo el mundo a la cárcel. No se puede meter a todos los delincuentes a la cárcel tampoco, pero hay que, con algunos, escarmentar. Pero es peor, aquí la gente está presa esperando investigación. Aquí la gente no cometa los mismos delitos. Aquí la gente está presa esperando que la condenen. Pero por definición, la cárcel aquí es una universidad. La cárcel es una universidad del crimen. Es decir, lo que narraron aquí es claro. Es decir, el señor entra por haberse robado un ajiaco y termina listo para asaltar un banco. Pero es que nosotros no hemos podido superar el atraso, ni siquiera en el tema de cárceles. En los países avanzados, digamos Estados Unidos, los modelos civilizados, entre comillas, tienen unas cárceles que son de verdad resocializadoras. Algunas. Pero aquí tenemos una herencia colonial en donde se construyeron grandes panópticos, estructuras muy grandes. El panóptico no fue colonial. El panóptico se hizo siguiendo a Jeremías Bentham y era lo más civilizado que había. Donde lo podían ver de todas partes. Claro, pero grandes estructuras, pero no están hechas para seres humanos. Es simplemente con el criterio de encerrarnos ahí y castigarnos. ¿Es un asesinamiento? ¿Es un asesinamiento de plata? En Estados Unidos, la mayoría de las cárceles que yo sepa, tienen escenarios y espacios para que los presos se resocialicen, que tengan oficios y que produzcan. Con dos millones son 360 millones de personas, tienen dos millones y medio de personas en la cárcel. Pero le invierten, tienen el dinero y se invierten. La solución es darle, como plantean algunos, esto a privados. Lo que pasa, yo no creo que se puede hacer, pero igual toca pagarlo. No, pero es que hay un problema allí. Por mucho que se le entregue privado, el pago va a ser del Estado porque el preso no paga. Hay tres cosas que no se sostienen con APPs, que sería el caso. Los colegios, porque la gente no paga. Los jardines infantiles y las cárceles. Porque el preso no paga. Eso tiene que subsidiarse con plata del Estado. No hay ninguna salida. Que lo pere y lo mantenga privado es otra cosa. Pero la plata es del Estado. Pero que lo haga, porque el Estado trata de hacerlo y no sale con nada, pues entonces... Pero no va a cambiar si las condiciones no son medianamente razonables. Si en un lugar donde caben 100, meten 500... No, hay que organizar el IPEC. ¿Cuántos sindicatos tiene el IPEC? Habría que organizarlo, había que... Y ahí vaya sobre la evolución. No se ha podido. Yo creo que es un proceso de evolución también, ¿no? En algún momento lo primero es la salud, en algún segundo momento lo primero es la educación, en otro momento son las vías, llega al punto en que uno entendería que la justicia debería estar primero, pero... El tema es crítico, hasta en las propias URIs, que son los centros inmediatos donde se está deteniendo a las personas antes de enviarlas a la cárcel, también están congestionadas. Mire, veamos qué más dice la ministra de Justicia frente al tema. Asimismo, se establecen unos apoyos judiciales. La obligación de tener dentro de los centros de reclusión salas para producir audiencias virtuales. Igualmente, se establece la creación de estímulos para la empresa privada que contrate el trabajo de las personas privadas de la libertad, de las personas que están condenadas. Son soluciones, son alternativas. La pregunta es... Pero eso está bien. ¿Se pueden hacer? Eso está bien, claro que se pueden hacer. Desde luego hay que resocializar a la gente, es decir, lo que tú estabas comentando, de ese que se comió una sopita y que después lo metieron a la cárcel, puede terminar matando... Hay que separar ese tipo de población. Hay que ayudarle. De repente lo que necesita es un poco de calidad humana también, de ocuparse la gente. Pero eso es lo que dice la ley. La ley, no es que la ley, es el tratado internacional. Dice realmente que los que están en investigación y los que están condenados no pueden estar juntos. Pero están juntos. Sí, están juntos. Están juntos. Es decir, la modelo es una cárcel donde claramente hay condenados y hay investigados. Debería ser solamente para investigados. La picota es una cárcel para condenados. Pero eso no funciona así. Eso se me está... Precisamente porque no hay los centros. Y mucho más en provincias, digamos, ya en Barranquilla. ¿Cómo hace para distinguir? Hay una cosa que es trascendental. En el mundo de hoy, con el Internet, con la capacidad de que la gente pueda estudiar a distancia, pueden estudiar perfectamente desde las cárceles, pueden prepararse, pueden estudiar Derecho, Ingeniería, lo que quieran. Entonces, también se puede hacer muchas cosas positivas. Ninguno de esos proyectos que se han hablado desde hace tiempo de instalar fábricas para que los presos tengan oficios, para que... de darles oportunidad de estudiar, ninguno de esos se ha abocado con seriedad. Entonces, las cárceles se convierten en eso. Nos dicen, por ejemplo, lo siguiente. En el tema de lo que son el ejemplo de las casas y las casas, nos dice, por ejemplo, Víctor Villalobos, la respuesta es simple. El problema carcelario no genera votos ni reconocimiento. Las 100.000 casas, sí. Eso es una opinión. Nos dicen también, las cárceles deben de dejar de ser hoteles de mala muerte. Tienen de trabajar como centros donde se debe redistribuir los costos y enseñar... Esa es una cosa que es la prevención del delito. La prevención del delito es fundamental. Cuando un muchachito comete una cosa, en vez de golpearlo, de maltratarlo, de repente hay que reorientarlo. Y esa es una labor fundamental para que... La prevención no se hace. Hay un tema, por ejemplo, que estalló ayer, que es el tema de la extorsión. Una parte muy importante de la extorsión se hace desde las cárceles. Es famosa la picaleña. La picaleña hay tres o cuatro o cinco o seis bandas que lo hacen por teléfono simplemente. Si a usted lo llaman y le dicen que lo llama la FARC y que tiene que entregar 500 millones de pesos y que tiene que ser mañana, pues usted por lo menos se asusta mucho. O las águilas negras. Depende de la modalidad que quieran escoger. Los nombres pueden usarlos cualquiera porque quién le va a decir que no. No sé si viste el informe sobre la seguridad de Medellín. Las escaleras eléctricas hay que pagar para subir cuando se da... Se nos está acabando el tiempo. Para cruzar la calle hay que pagar para llegar a la casa. Uno de los puntos más importantes que ustedes han puesto sobre la mesa. No, pero sí quiero decir que mucha gente en Colombia está prisionera en los barrios en los que vive. Porque vive casi como un criminal. Otra forma de cárcel. Le toca pagar para salir de su casa. Es terrible. ¿Dónde queda la presunción de inocencia en Colombia? Que es uno de los temas de mayor debate en este momento. Definitivamente. ¿Dónde está? El sistema actual ha generado precisamente esa inconformidad. Que se invierte la carga de la prueba, se presume la culpabilidad y hasta ahí llegan todas las investigaciones. Y inmediatamente el camino es la cárcel. La cárcel. Para todos. Va para la cárcel inmediatamente. Eso debería ser resolucionado mediante una política penal en el sentido de que solo para delitos específicos y los más graves pudieran tener la opción de la detención en un centro de reclusión. Pero para los demás delitos, la ministra decía, y no estoy mal, que el 70% de las personas que están en la cárcel están allá por delitos menores. Dice la ministra. Claro, es verdad. Ella tiene razón. Mire la gravedad del tema. El 70% de los presos hoy en día en Colombia están por delitos menores. Yo no pienso que la solución sea soltar las presos, la verdad. No, ni eso ni se la dice. La solución es entender que esto es un tema complejo que arrancan los jueces, pasa por las cárceles y termina por la socialización. Pero es un problema complejo que se tiene que adoptar como una política con dinero. Con dinero. Esto no es un discurso, no es filosofía. Este está presa en Colombia por alguien que lo señaló cuando lo está haciendo en una investigación o demás. Y entonces acusa a otro para que le raje una pena. ¿Cuánta gente en Colombia? Porque esto no es Estados Unidos. Aquí aplicaron a rajatabla un sistema que en Estados Unidos funciona porque la palabra es una cosa, pero aquí no. Entonces mucha gente va a declarar. Yo sé de crímenes importantes que hay en este país. Se ha presentado una loca. ¿Qué tal? ¿Qué fue fulano? ¿Qué tal? Lo pasó en el de Álvaro Gómez, por ejemplo. Les vio la investigación y después al año llegó con un certificado que había salido de vacaciones de... El manicomio en el que ha estado, del psiquiatra en el que ha estado, no se puede. Déjenme sus conclusiones para concluir ese debate, senador. Bueno, primero, desde el Congreso de la República está el compromiso de sacar adelante esta reforma penitenciaria. Es importante. Nosotros esperamos que el nuevo paro que anuncian todos los funcionarios del sistema judicial pues haya un cambio porque me parece que la ministra no manejó bien el tema y el arreglo que se hizo fue pírrico. Ellos requieren todos los recursos que se les debe y que ordena la sentencia de la corte que se les entregue. Así que en esos dos puntos pues estaremos allí prestos para que salga adelante. ¿Conclusiones? Dos conclusiones. La primera es que el Estado no ha asumido con seriedad el tema carcelario hasta hoy, después de 30, 40 años. Y el segundo, que la solución es una solución que pasa por una reforma a la justicia en el tema penal y también por una reforma en el sistema carcelario. ¿Conclusiones? La situación es una clarísima violación de derechos humanos y hay que entenderlo como un punto complejo. Hay que atender la justicia, hay que atender las cárceles y hay que atender la resolución. Pero es todo un plan. Todo un paquete. Y si no se hace por las buenas no lo van a hacer por las malas porque claramente esto va a trascender. Ya empezó el defensor del pueblo que es más o menos el vocero de los derechos humanos, pero afuera lo van a ver. Bueno, primero que es un defensor del pueblo hay que reconocerlo cuando se volvió el cargo del doctor Otaro es salir a mirar cómo estaban las cárceles y salir a denunciar. Me parece que la ministra está cogiendo el toro por los cuernos, hay que ir más a fondo, pero ha arrancado con algo importante y hay que apoyarlo. Se le pone el defensor, sin duda. Está el tema, por supuesto, en la lupa. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos porque vamos a hablar también de la Haya, pero no San Andrés, sino un tema que tiene que ver con Colombia y Ecuador. Ya volvemos. Es necesario hacer parte del proceso a los países en los cuales hay mayor consumo, como Estados Unidos y los de la Comunidad Europea, para que también hagan parte de la responsabilidad compartida que tienen en este proceso. Regresamos a 360. Esos son extractos de una carta que usted envió. Sí. Y la gran pregunta es la siguiente. Ya tuvimos el mal sabor, lo que pasó en la Haya, entre Colombia y Nicaragua por el tema San Andrés. ¿En su opinión estamos al punto de pasar a la misma situación, repetir la misma historia con Ecuador? Bueno, podemos repetir la historia si no hacemos algo ya. Después de ese baldado de agua fría, del cual todavía me lamento, nos pusimos en la tarea de ser mucho más proactivos en esa comisión asesora, porque finalmente le estamos hablando al presidente de la República, que tiene muchísimas cosas, y servir de algo. ¿Qué pasa? Ecuador ha demandado a Colombia por las fumigaciones con glifosato en la frontera. Ellos dicen que le hace daño a la salud y al medio ambiente. Colombia tiene un estudio que dice que el glifosato no hace daño, pero infortunadamente ya los tribunales aquí en Colombia están condenando porque se hacen daño. Entonces, si nos ponemos a defendernos de esa manera, pues ahí no tenemos nada que ganar. Es decir, lo que usted plantea es, cambien la estrategia. Si estamos en la Haya, cambiemos la estrategia. Cambiemos, entendamos que ellos tienen otra mentalidad. Para ellos el derecho de la naturaleza es más importante que el derecho de las personas. O sea, ellos tienen otro tipo de conceptos que en Colombia, infortunadamente, no nos hemos aterrizado donde es. Y si entendemos eso, pues vamos a defendernos diferente. Ex-ministro, ¿qué dice usted frente al tema con Ecuador? Esto tiene una larga historia, ¿no? Esto empieza por allá, por los años, por el 2000, cuando empieza la presión sobre las FARC en el sur del país. Funtamente en Putumayo, en Nariño, empiezan las grandes fumigaciones y entonces una gran parte de los campesinos cultivadores se mueven hacia Ecuador. Al mismo tiempo, las FARC entienden que es una frontera relativamente libre y empieza a colonizar los puntos. Esa frontera con el Putumayo, con el Putumayo específicamente del San Miguel, es particularísima. Porque entonces empiezan a aparecer colonos en Ecuador, en la montaña, donde ni siquiera se puede cultivar, pero sí tiene la visibilidad del río de lado y lado. Se ve perfecto. No, qué raro, ¿no? El tipo le gusta el paisaje. Ahora, acá hay un tema de fondo. El tema de fondo es, ¿el glifosato es dañino o no lo es? Bueno, yo le pongo en dos términos. Entonces, cuando empezó a pasar, estaba en ese momento, cuando empezó a discutirse el tema, estaba en la OEA el presidente Gaviria. Y el presidente Gaviria muy inteligentemente mandó a hacer un estudio sobre el tema, lo mandó a hacer a alguien que fuera neutro. No podía hacer universidades norteamericanas, eso se contrató con universidades del Canadá. Cuando ya en el año 2006 empieza el problema y los ecuatorianos presentan la demanda, ¿cómo supimos lo de la demanda? Porque los vimos en la OEA retirar su... vincularse, apoyar el Pacto de Bogotá. Cuando ellos registraron la admisibilidad, sabíamos que los dos días no se iban a demandar y así fue. O sea, también fue advertido. También fue advertido. Pero no había mucho que hacer, ¿no? Ahí no había mucho que hacer. ¿Cómo viste el caso, José Gabriel? ¿Vamos a aparecer otra vez en la OEA? Yo creo que sí. Por eso estoy de acuerdo con el mensaje de la senadora Moreno. En el sentido de que para Colombia es mucho mejor negociar con Ecuador y llegar a una conciliación para evitar una condena que casi es segura. No quieren negociar. Eso es el tema de... No quieren negociar. No quieren negociar. Esa es otra secuela más parecida a la del tema de San Andrés. Perdimos 75 mil kilómetros cuadrados sin que hasta ahora nadie asume la responsabilidad. No, no hay una renuncia. No, no hay nada. Ni hay un juicio en el Congreso. Ni hay un juicio en el Congreso. No va a pasar nada. Han llamado a funcionarios que tuvieron que ver con ese tema. Y en el tema de Ecuador casi la derrota está anunciada. Pero es parte también, es una secuela de la política chapucera del gobierno anterior que era una política de confrontación... Yo le pregunto lo siguiente, porque acá hay un tema... Y ya lo vimos que hasta el propio presidente Pastrana en el tema de la Comisión de Relaciones Exteriores y todo lo que significa ha tomado posiciones. ¿Esto es un tema de un gobierno o es un tema de varios gobiernos? Es un tema de que las relaciones internacionales en Colombia se están manejando. La fumigación se hace con el Plan Colombia. En realidad, Colombia nunca colocó un peso en colombianos ni se entregó un peso para nada. Se utilizó en fumigación. La fumigación lo han hecho el 100% los norteamericanos, en buena parte. Pero hay un segundo elemento. Los ecuatorianos usan glifosfato permanentemente. Ellos son cultivadores de banano. Y ellos usan más de... Casi cinco veces lo que nosotros estamos en fumigación. Lo usan en la fumigación. Pero no es... ¿Por qué se quejan entonces? ¿Por qué se quejan entonces? Ellos se quejan porque hay un elemento político en el medio. Yo quiero discutir. Pero mire, mire, mire. Hay que poner el tema en el texto. Ya le doy la palabra. Adelante. Colombia ha sido muy débil con Ecuador. Mire, Colombia, cuando estaban entrenando en el Ecuador, guerrilleros subversivos de varios países, cuando tenía un templo, la fara allá, en varios campamentos, después un ministro reconoció que había más de 30 campamentos allá. Un ministro de Ecuador. Colombia ha habido denunciar eso en la OEA, ha habido denunciar eso en las Naciones Unidas, ha habido en los tribunales a todas partes. Claro, claro. No lo hizo Colombia. Demos contexto. Porque Colombia no lo hizo. Y con esto es lo mismo. Es que, mire, la frontera... La gente habla de la frontera como en la frontera fuera allá y en otro país fuera allá. No, la frontera es la parte de los dos lados. ¿Y se ve igual? Entonces, hay lugares donde tú no distingues del territorio colombiano del otro y cómo Colombia va a dejar de fumar. No, oiga, cuando ellos utilizan más aspersión que nosotros, Colombia ha sido débil con Ecuador. Ha sido débil. Al contrario. Y eso ha sido un gobierno muy oscuro. Vamos a hablar del contexto. Cuando Colombia agredió a Ecuador con el pretexto de matar a Raúl Reyes, Y es de una agresión, un campamento donde estaban, donde salían guerrilleros a matar a Raúl Reyes. Esa es parte del contexto. Colombia agredió a un país débil militarmente como Ecuador. Se defendió. Se aprovechó de la debilidad militar de Ecuador. Eso no lo hubiera podido hacer ni con Brasil ni con Venezuela. Mire, Colombia, Ecuador es débil. Segundo, militarmente Ecuador paró a Perú. En la guerra con el Perú de Ecuador, ¿qué pasó? El pretexto político también tiene como un elemento importante que Ecuador soberanamente le dijo a los Estados Unidos No quiero más el convenio sobre la base de manda. Eso tenía que ver. Es otra cosa. Es un problema en Ecuador y su base. Son soberanos. La filosofía de la erradicación de la coca. Yo le echo una historia rápida. Yo en el ministerio tenía, yo amo la naturaleza por supuesto, y teníamos la macarena, eso es un parque natural, yo decía eso no lo fumigo ni a bala. Y entonces pedí el favor que lo hiciéramos a mano. Empezamos a erradicar a mano, es mucho más efectivo la erradicación manual, porque daña la mata de forma drástica. La corta. La corta, entonces es mucho más difícil reponerla. En algún punto los señores de las FARC nos pusieron una bomba de una tonelada a cinco metros de profundidad, cuando jalaron la mata explotó eso. ¿Cuánta gente? Mataron 20 erradicadores y 18 policías. Por eso, ¿y no le parece que esa política es ridícula? Es que yo no le puedo decir a la Haya, no, es que Ecuador también usa glifosato y yo también. No, eso sí sirve, claro que sí sirve, si ellos usan glifosato, claro que sí. Un minuto, un minuto, vamos al cuarto. Usted cuenta una historia, y es decir, se usó un mecanismo de erradicar, que lo que hace es que genera 20 muertos, cuántos heridos, en esa alternativa, entonces ¿cuál es la otra opción? En otro lugar funciona fumigar, fumigar, fumigar. Yo sí pienso que en algunos sectores del país se puede erradicar a mano, en otros es suicida. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿No ha servido? No ha servido, la fumigación no ha servido para nada, eso es un fracaso, esa política. Es más, pero quiero hacer una advertencia de derecho internacional. Sí, pero Colombia tiene que amarrarse los pantalones y no seguir con esa posición. Pero eso es la legalización. A nivel internacional, es decirle a Naciones Unidas, mire el problema que tengo con Ecuador y con todo el mundo. No lo veis, senador, senador, senador... Pero es que hay una cosa, tres creencias... Pero hay algo que no hemos tenido en cuenta en este caso. ¿Tes creencias que Estados Unidos... Ecuador ha debido primero ir a la OEA y plantear la cuestión del bifosfato antes, porque es firmio, es firmio del pago de Bogotá. Primero tenía que ir a la OEA, a las instancias nuestras. Y lo mismo Nicaragua. han violado el derecho internacional el pacto de Bogotá y eso hay que denunciarlo tanto lo de la Haya porque no se puede tumbar lo de la Haya en el terreno que perdimos en el mar que perdimos como en el caso de Ecuador pero hay que moverse hay que actuar hay que tener una gente muchos países incluyendo en América Latina han renunciado soberanamente a la aspersión aérea de glifosato ¿Qué país en el mundo se fumina? Perú y Bolivia ¿Qué país en el mundo se fumina? ¿Qué país en el mundo se fumina? ¿Qué país en el mundo se fumina? ¿Ustedes creen que en Estados Unidos donde hay cultivos extensos de marihuana en el sur de California usan glifosato? No, no lo hacen ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Hay que ir, gritar, patalear pero lo que no hagamos nosotros pues nosotros mismos no lo va a hacer nadie ¿Pues hagamos? Pues hagamos Es decir, este plan de glifosato ¿Cómo Colombia todavía hay acampamentos subversivos en Ecuador donde salían a matar colombianos y Colombia no proteste no pone la denuncia en ningún lugar? No, no hay derecho Colombia puede decir que no usa el glifosato el problema concreto es distinto es que tenemos todavía 60, 70 mil hectáreas sembradas de coca ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo nosotros controlamos? ¿De hecho de no usarlo? El efecto pragmático no controlarlo es aumentar la violencia en la medida en que se extienda en la medida en que se extienda el poder en la medida en que se extienda es decir, se busca otro mecanismo usted lo ha dicho 60 mil hectáreas cultivadas de coca ¿Cómo se van a erradicar? ¿Se ha pensado entonces en el mecanismo a utilizar para eso? Me gusta la pregunta No, es que no se puede No se puede erradicar No se puede erradicar No, nunca se ha erradicado No Nunca se ha erradicado Dejamos que la coca siga ¿Y por qué nosotros tenemos que darnos la pelea a ese nivel internacional? Dejamos que la coca siga ¿Qué país en el mundo se fumiga a sí mismo? ¿Se autoflagela? ¿Quién? Ninguno Bueno, exactamente ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos con eso? No, tenemos que discutir que esa política no sirva No sirve y no sirve y qué pena pero el Estados Unidos es el que nos tiene doblegados nosotros matándonos porque es una guerra una guerra que se nutre con este narcotráfico y ellos allá Eso es lo que decimos ¿Pero qué hacemos? ¿Qué se hace con eso? No, pues que se legaliza ¿Qué se legaliza? ¿Qué se legaliza? No, es una discusión Si uno la plantea ya y le dice nosotros vamos a legalizar porque aquí nos llenamos de demandas y todas las perdemos a causa de que usted es responsable solidario por el derecho internacional y ustedes no hacen nada pues entonces nosotros ¿Es que Estados Unidos sino el miembro del tribunal? ¿No acepta la jurisdicción del tribunal? En un minuto En un minuto En un minuto Eso tiene que ver con la política agraria con el tema del manejo de la tierra tiene que ver con el tema de la paz Pero cuénteme ¿Cómo la erradicamos? Por eso hay experimentos sobre por ejemplo la erradicación manual cuando la paz llegue a Colombia que lo está tratando de conseguir este gobierno cuando la paz llegue a Colombia ¿No? A pesar de todos los enemigos ahí el tema del narcotráfico y del cultivo de drogas ilícitas Se va a acabar porque eso es una política integral No, yo sí creo que no No, 360 estábamos viendo por supuesto lo que son las imágenes de la Haya Senadora acá hay un tema hablamos de indemnización cuando hablamos de indemnizar ¿Eso cuánto cuesta? ¿Cuánto calcula usted que puede significar indemnizar a Ecuador si se pierde en este tema por la fumigación con glifosato en la frontera? No, eso depende pues las pretensiones y finalmente eso va sumando y sumando y ¿Cuántos billones? Sí, Pablo va a empezar Son billones Son billones Ellos dicen que tienen 50 mil 50 mil inmigrantes allá que tienen fundamentalmente refugiados 50 mil Eso es solamente la parte del norte de Nariño Eso no hablamos del Putumayo del Putumayo todo lo que hay en el lago agrio pues es una fuerte penetración de grupos ilegales que ya no importa que sea guerrilla o no el tema es narcotráfico Es el negocio Ahí estaba el frente 48 que tenía llegaron a tener una bolsa de valores de coca Los tipos ofertaban ¿Quién compra? Entonces los mexicanos decían y decían los ingleses decían los gringos Eso era increíble lo que pasaba Eso se desmontó hoy en día Se desmontó por la muerte del financiero de ellos hace dos años pero por la muerte de Tobar que era el jefe del 48 Pero el problema es el narcotráfico Es un problema real que por mucho que hagan la paz los negocios no se acaban por ganar la paz Es decir ellos van a migrar Yo no sé qué va a hacer un muchacho que recoge hoy 5, 6, 8 o 10 millones de pesos con el narcotráfico trabajando para las FARC cuando se acabe el negocio ¿Va a dejar el negocio? Por eso toca plantear el internazionante Porque si no no se plantea El cobro de impuestos en gramaje modificó la estructura de la FARC Porque yo no creo Alguien le comentó en el año 82 en la séptima conferencia ellos legalizaron el gramaje está escrito son los documentos de ellos en la séptima conferencia de las FARC y establece como mecanismo legal de financiación el gramaje Si eso es en el año 82 el gobierno con este tema el tema de la lucha de drogas hay que replantearlo porque nos afecta el proceso de paz nos afecta internacionalmente Acá hay un tema que evidentemente se está discutiendo en La Habana pero este tema se está discutiendo en La Haya y este tema en La Haya va a salir una sentencia y van a decir para bien o para mal Colombia tendrá que indemnizar o no indemnizar esa es la realidad sobre este punto usted también ha dicho lo siguiente que los Estados Unidos tienen responsabilidad en esto y que serían los Estados Unidos los que deberían de pagar también parte si se llega a condenar a Colombia por supuesto parte de esa indemnización es que la primera víctima es Colombia que es quien se está fumigando entonces nosotros somos los que tenemos un daño únicamente podría llegar a pasar porque nosotros en algún punto buena parte de la fumigación la ha hecho los Estados Unidos si se perdiera pasaría pero hay que contar que en La Haya no vamos a estar solos porque está en este juego toda la política de lucha contra el narcotráfico en América Latina pero esa política también justamente no la están criticando están diciendo esa política fracasó desafortunadamente fracasó hay que hacerlo paralelamente aquí lo que estamos discutiendo es si el glifosfato genera niños con dos con cuatro manos o si dan dos ojos aquí lo que estamos discutiendo es si el glifosfato afecta a la salud pero yo le digo porque no es otra cosa el fallo del tribunal de Cundinamarca condenando la fumigación con glifosato es que nosotros esa forma de pensar de que eso es otro tema fue lo que nos pasó con Nicaragua cuando nosotros yo les planteé porque lo dejé en plenaria le dije en Nicaragua metamos el tema de la UNESCO de la Reserva Biósfera para defendernos para luchar por la unidad del archipiélago y me decían en Cancillería eso es otra cosa eso que les va a interesar a ellos ahora sí interesa entonces acá no es el tema del glifosfato aquí hay que pelearla con todo y atravesar los temas porque de lo contrario lo vamos a tener argumento vamos a ver si la propuesta de la senadora que me parece oportuna y pertinente es que el gobierno anterior le hizo el mandado en todo sentido al gobierno de Estados Unidos para el tema del narcotráfico vamos a ver si este gobierno se lo inventó Pastrana pero si yo me estoy fijando bueno en la Colombia ¿dónde había estado? el Ecuador llevaban 6 años desde el año 2003 hasta el año 2009 cuando Ecuador resolvió poner la demanda después la suspendieron vamos a ver si este gobierno se da la pela de llamar al tercero que es Estados Unidos para que responda ¿y usted cree que los Estados Unidos llegan a condenar a Colombia ¿va a salir a poner la plata? bueno hay una acción de repetición posiblemente no posiblemente no porque los Estados Unidos no se quiera hacer posiblemente no porque los Estados Unidos es un tribunal que entre otras cosas tiene mucho elemento de izquierda que son muy activistas entonces el tribunal contra países que defienden su soberanía hay cosas de eso pero precisamente entonces ¿qué va a pasar? el escenario nos hizo lo que nos hizo teniendo todos los derechos históricos los títulos todo el salamés ¿cómo va a hacer eso? no nos fijemos en el tema económico si la corte da un pronunciamiento en tal sentido donde responsabiliza a Estados Unidos no se trata de que ellos nos paguen porque podemos tener una acción de... pero no es Estados Unidos a Colombia no, no, no es el antecedente y el posicionamiento del tema a nivel internacional si proviene de una corte como esta que empiece a decir si señor y Estados Unidos es culpable con eso nosotros ya podemos empezar a desbaratar esa política antidrogas que incluso la condenaron en un caso con Nicaragua y nunca pagó tampoco no, no es el pago no es el pago es el antecedente para que pensemos si va a pagar no va a pagar si, eso es el tema lo que pasa es que salga la canciller es decir que sea un fallo salomónico puede ser otro alternativo la corte no lo va a hacer la corte no va a condenar a Colombia no va a condenar a tercera la corte va a tener que evaluar si para las fumigaciones y deja crecer el narcotráfico el tema no es tan sencillo para la corte esto no es simplemente puede afectar si tiene pruebas de que hay definitivamente daños y nosotros tenemos pruebas mucho más sólidas que las de Ecuador nosotros tenemos estudios científicos y ellos tienen eso es lo que hay hoy sobre la mesa podemos perder si eventualmente podremos llegar a perder por elementos pero los elementos probatorios van a favor nuestro eso quiere decir que en lo que plantea la senadora que es cambiar la estrategia usted dice no se cambia yo creo que ya tiene razón en que hay que meter todos los elementos que jueguen yo creo que uno si tiene que utilizar todo lo que puede utilizar para defenderse pero tienen que tener en cuenta que es más allá de la fumigación es toda la política de lucha usted simplifica mucho las cosas decir que Ecuador apenas tiene conceptos de ONGs y que nosotros tenemos estudios científicos pero tenemos los ecuatorianos los ecuatorianos crearon una comisión internacional de expertos imparciales igual que Nicaragua que han hecho que hicieron el estudio y determinaron que efectivamente primero el miflozato es dañino para la salud segundo las aspersiones en la frontera le causaron daño a la población y daños a los cultivos que estaban allá lo que yo conozco no es tan científico como y esa prueba quedan dos minutos por favor démosle conclusiones en 40 segundos que esa defensa no nos sirve defenderse no por eso hay que cambiarla entendamos que toca hacer un pronunciamiento en UNASUR que haya solidaridad sobre este tema no lo va a ver porque pues hay que hacerlo hagámoslo hay que ir a las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad plantear el tema que ya el presidente lo planteó la lucha antidrogas es un fracaso un fiasco a Colombia cuánto le ha costado todos esos antecedentes son importantes para presentarlos en la defensa en la corte del área pero que salga el presidente a decir eso no significa la embarramos indemnicemos porque justamente utilizamos un procedimiento que no es no, no, no o sea se ha usado porque ese es el mandato internacional usar ese pero lo ha dicho a mí no me sirve Colombia ha dicho a mí esto no me sirve no me ha servido quiero replantear tenemos conclusiones en 30 segundos hay un mandato internacional que Colombia cumplió que cumplió con Estados Unidos y con otros países de occidente que estaban en el mismo proyecto y hay que decir que en el momento que se dejó de fumigar cuántas miles de hectáreas aumentaron inmediatamente entonces si queremos frenar eso solo hay dos caminos uno seguir fumigando otro que algún día legalicen eso y no se fumiga pues se deja que se extiendan los cultivos y que pase lo que pase yo soy partidario que siga la fumigación y una defensa fuerte y agresiva con todos los países que están en contra de ese sistema el problema es el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico es un fracaso eso es claro eso hay que intentarlo hay que armar una política pero es un problema de mucho tiempo consolidar un grupo y tomar una posición hoy no se puede hacer nosotros tenemos dos alternativas exponemos nuestros soldados y policías reerradicando donde hay un alto riesgo y los matamos o fumigamos ahí están las posiciones si la solución es la fumigación entonces toca acabar con este país es una cosa ministro gracias por aceptar la invitación José Gabriel también gracias por aceptar la invitación senadora como siempre gracias por venir y Alberto Avello gracias por aceptar la invitación y a usted gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora 8pm para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad